bueno gente a ver si pueden ver diluvio acá en paso carrasco explotó la tormenta como verán relámpagos importantes lluvia abundante pero abundante bien diluvio diluvio y está fresquito y hay un poco de viento así se ve desde mi ventana la ventana del comedor estoy en mi casa estoy acá en Nuevo Cisne Uruguayo Canal cuando son las 1 y 30 minutos de la madrugada ahí se ve si como llueve impresionante impresionante los relámpagos también en cualquier momento se viene el trueno ya desenchufé, ya desenchufé computadora, televisor a mí me encantan las tormentas pero si estoy bajo techo obviamente no agradezco mucho a la vida que todavía estoy bajo un techo que hubiera sido de mí si en este momento estuviera en la calle con una lluvia así realmente así que agradezco de tener este techito todavía de estar acá ya